Con Nishan de hecho veníamos más o menos conversando, qué cosas podríamos conversar acá, más o menos pensando en el formato también. Y por ahí, sí, pensamos como en algunas ideas transversales a lo que son las prácticas narrativas. Algunas convicciones que tenemos presentes, una posición ética y política al momento de abordar los problemas con las personas con quienes nos consultan o con comunidades, en el cotidiano incluso. Es bien raro esto, ¿no? Yo voy a estar como medio habituado. A mí es súper raro como estar hablando así de manera virtual como con gente que está ahí al otro lado. Hola a todos. Hola Manu, perdón que te interrumpa. Hola Clau. Hola. Sí, considero igual dentro de las cosas que habíamos conversado con Nishan de hecho, y plantear esto como una conversación, es bien probable que, claro, que vayamos conversando, sería igual bueno que si alguien tiene alguna idea, en la medida que esta conversación se va dando, puede ir como haciéndose parte también de esto, ¿no? Bueno, eso. No sé Nishan si le damos o no. ¿Cómo hacemos? Sí, eso. Yo creo que de hecho algo que hablamos de visibilizar y como que resulta importante es que igual hay una diferencia acá entre charlar simplemente en tu living, y es como en las voces que un poco a nosotros se nos meten, y en el, en, en, como los nervios que se le meten a uno cuando habla en público y cuando habla con gente, y como igual encontramos que es importante visibilizarlo, ¿no? Si no, uno viéndose queda como con la idea de, guau, qué buen profe, o no, pero como qué buen profe que está exento de esto, y como solo a mí me pasa que cuando tengo que explicar estas ideas, o cuando tengo que hablar en público me agarran estos nervios, y no, eso a todos nos pasa y a todas nos pasa, me parece, a mí me pasa por lo menos. Y entonces, ¿qué, qué, qué importante igual visibilizar estos lugares? Y creemos que una de las mejores, uno de los pasos más importantes para, para, quizás como resistir a los discursos dominantes, es nombrarlos, y de hecho vamos a hablar bastante de eso después. Entonces, ¿qué importante también nombrar eso, no? Como siempre nombramos como la jerarquía que está implícita en estas actividades, porque acá no estamos en un lugar neutral, y las formas en que estamos acostumbradas a compartir el conocimiento, o habitar espacios educativos, sucede en un espacio muy jerárquico, ¿no? Donde algunas personas tienen la voz y la palabra, y otras están en un lugar como, mucho más a veces pasivo, etc. Entonces, es importante visibilizar esto, y como siempre volver a decir que nos importa mucho la crítica, nos importa mucho saber si es que alguien se sintió en algún momento transgredide con algo que dijimos, queremos saberlo, porque ocupar un lugar de poder es también ocupar un lugar de responsabilidad, ¿no? Pero también eso, como confesar que estamos nerviosos, y con ganas de hacerlo igual, y creemos que estas ideas importan, importan tanto que vale la pena lidiar con los nervios. Y eso, creo que eso. Antes de que Manu parte, yo quería compartir un poco como eso, que hablamos tanto de las ideas narrativas y de las ideas que están a la base, porque sabemos que las ideas no son neutrales. No sabemos que las ideas son como mapas para nuestras acciones en el mundo. Y que entonces, más que todo cuando hacemos trabajos que son trabajos desde un lugar de mucho privilegio y mucho poder, en situaciones muy delicadas, como pueden ser en el trabajo con comunidades que han sobrevivido a presión, etc., es importante saber con qué mapas contamos para nuestro trabajo, porque es muy posible hacer daño a la gente, es muy posible volver a contribuir a conclusiones marginalizadoras, a conclusiones empobrecedoras de la vida de la gente. Entonces, no creemos, yo no creo que sea tanta espontaneidad, o más bien que la espontaneidad que queremos es la que surge desde ciertas convicciones éticas y políticas, y desde visibilizar nuestros privilegios. Entonces, por eso volvemos a las ideas, ¿no? Porque las ideas nos tienen haciendo ciertas cosas y mirando ciertos lugares, y no haciendo otras cosas o mirando a otros lugares posibles, ¿no? Y es para mí, por lo menos, muy bonito cada vez de nuevo volver a explorar las convicciones narrativas. Me resultan como una ética y política de vida, como realmente. Y me imagino que para muchos de ustedes también. Y que se conecta con otras éticas y políticas de vida que les importan. Entonces, eso, un poco como agradecer de nuevo la participación, y nada, eso, de mi parte. Sí, bueno, nosotros tenemos pensado el encuentro de hoy en algunos momentos. En primera instancia, conversar acerca de algunas convicciones narrativas que cruzan transversalmente como la forma en la cual se va trabajando. En ese espacio vamos a pasar como a grandes rasgos por algunas, y nos vamos a centrar principalmente en lo que son los discursos dominantes y las relaciones de poder. Y luego abriveremos como dos pasos de conversación, y entre medio iremos como contando algunas historias de trabajo con personas que vayan contextualizando más o menos lo que iremos conversando. ¿Hay un conteo por acá? ¿Está como para compartirlo, Netsan, el conteo este? A ver si ahora podés compartir pantalla. ¿Está como para compartirlo, Netsan? Ahora yo veo, por lo menos, sí. Ya, perfecto. Asumo que se ve en todas partes, ¿no? Gracias, Yamila. Ya, bueno, dentro de... Como organizamos esto, partimos por algo que conversaron Netsan con la Cami la semana pasada, que es la idea de que las personas siempre responden. Y que... Seguramente varias de las personas que están hoy acá estuvieron también la semana pasada, donde se conversó a propósito como de la contingencia sanitaria mundial, de cómo están respondiendo distintas personas en sus distintos contextos. Se hablaba un poco acerca de que las personas responden con ciertos conocimientos, con ciertos saberes y habilidades que tienen de sus vidas, y que estas respuestas son testimonio de cosas que para estas personas resultan importantes, cosas que han sido transgredidas, por ejemplo. Esto es particularmente importante, sobre todo cuando consideramos que nuestra vida está definida bajo ciertos conceptos, bajo ciertos parámetros culturales, desde donde nosotros vamos significando nuestra acción en nuestras vidas. Es algo que vamos a profundizar un poco más adelante, pero que es bueno mencionarlo ahora, a propósito de cómo hay ciertas formas en las cuales nosotros respondemos a determinados momentos, problemas o circunstancias, y que han sido ridiculizadas, o deslegitimadas, por ejemplo. Que existe una manera correcta de expresar la rabia, que si, no sé, se te ocurre de pronto llegar y patear una piedra, por ejemplo, estás como sobreactuando, estás exagerando, muchos de nosotros quizás hemos escuchado la frase de que, oye, pero no le pongáis tanto color, por ejemplo. Ah, aprovecha de decir que yo ocupo una montonera de modismo. Y quizás no se vayan a entender algunas cosas, así que, si es que se me arranca la moto, por ejemplo eso. Yo creo que ahí sería mejor que la gente, como que la gente pueda pedir como que te explique si alguien es de otro lado y no entiende muy bien el modismo, más que yo. O personas chilenas, por ejemplo, que estén también acá, si cachan que digo algo, si notan que digo que utilizo algún modismo, que lo vayan diciendo en el chat también, por favor. Y así nos vamos entendiendo un poco mejor. Eso, y que existe, claro, se va predefiniendo de una manera correcta en la cual nosotros podemos expresarnos frente a determinados problemas, o determinados momentos, o determinadas circunstancias, etc. Sin embargo, cada una de estas respuestas expresa parte de quiénes somos y de las cosas que valoramos y que pueden estar siendo transgredidas. Pienso, por ejemplo, no sé, en cosas cotidianas como sentir vergüenza, por ejemplo. La sensación de vergüenza, de alguna manera, nos entrega información respecto de algo que hicimos, quizás, y que transgrede principios propios, por ejemplo. Desde ahí viene esta sensación de vergüenza que viene como informarnos que algo importante para nosotros fue transcreído, por ejemplo. En relación con el resto de las personas y en general con la forma en la cual a nosotros se nos va definiendo es mucho más claro aún. Pero vamos a profundizar un poco más en eso. Y que es un testimonio de resistencia que va expresando como sueños, valores y esperanzas de las personas. Y todo esto es en base a algo. Es en base a que tiene cierta información acerca de quiénes son y de su historia. Lo cual nos da como paso a la otra convicción. No sé, Nitsán, si tú quieres complementar con algo, Nitsán. No, no, dale. Sí, yo quiero agregar algo después. Dale, no más. Dale. Y claro, viene como otra de las convicciones que también son como forma, lo conversábamos el otro día con Nitsán también, de que son formas más o menos como entendimiento, entendimiento cotidiano. No solamente de nuestro trabajo, de nuestros contextos laborales, sino como de la forma en la cual nosotros nos paramos en el mundo, como un posicionamiento ético al momento como de establecer nuestras relaciones con las personas. Y es que las personas son expertas en su propia vida. Es lo que precisamente da cuenta de que van respondiendo en base a lo que son sus sueños, esperanzas y valores. Cuando nosotros conversamos acerca de que las personas son expertas en su propia vida, hacemos referencia un poco a la forma como humor en la cual se entiende, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico. Desde donde nosotros nos posicionamos terapéuticamente. Ahí es donde viene el tema de la ética de control y la ética de colaboración, que está acá mismo. Considerando una ética de control como una posición experta, posicionándonos a nosotros, por ejemplo, como terapeutas, como personas que trabajan con comunidades, como expertos en determinados temas. Sobre todo porque dentro de nuestra formación profesionalizante se supone, al menos yo estudié en psicología, y desde ahí existe como cierta noción de que yo sé acerca de la vida de las personas, que sé de problemas, y que por lo tanto sé la manera en la cual se resuelven. Eso podría ser una trampa que me llevara a mí a ser una especie como de comillas solucionador de problemas. Dejando de lado lo que son las historias de las personas. Dejando de lado más o menos lo que las personas saben acerca de sus vidas. Entonces, desde ahí también implica un posicionamiento, desde donde nosotros nos estamos parando en el momento de establecer relaciones con las personas que nos consultan o con algunas comunidades. Si es que nosotros vamos a colaborar con ellas en la emergencia de algunos relatos que sean alternativos a la historia del problema, por ejemplo, y que han sido subordinados, o finalmente vamos a entregar soluciones desde nuestro saber experto. Si es que vamos a entregarle a las personas la forma de resolver sus problemas, o de alguna manera vamos a establecer como una especie de viaje, digamos. Es desde ahí de donde, creo, de alguna manera, se posiciona la metáfora de los mapas de Michael White. Como una forma en la cual se puede ir acompañando a las personas dentro de su propia historia, encontrando espacios para lo que son sus valores, sueños y esperanzas. Desde acá, claro, considerando que las personas son expertas en su propia vida, también estaba pensando cómo es los significados que nosotros les damos a las cosas cuando una persona nos dice que tiene rabia, por ejemplo. Si es que nosotros ocupamos nuestro marco de referencia para entender su rabia, difícilmente estemos hablando de la misma rabia. Cuando alguien dice que tiene pena, es la misma pena que yo conozco, por ejemplo. Este concepto de empatía efectivamente existe cuando nosotros conversamos con personas, ponerse los zapatos del otro. Si es que una mujer, a mí me está hablando, por ejemplo, de injusticia o de violencia, ¿estoy entendiendo yo, como hombre, la violencia e injusticia de la cual me está hablando esta mujer? En ese sentido, por ejemplo, el concepto de resonancia me parece como mucho más acertado. En el sentido de que si es que, en este mismo caso, por ejemplo, una mujer me habla a mí acerca de injusticia o de rabia con la injusticia, por ejemplo, yo puedo resonar en términos de que yo también conozco experiencias de injusticia. Pero yo no soy mujer, jamás voy a entender, jamás me voy a poder poner en los zapatos de la injusticia que esta mujer está sintiendo. Sin embargo, puedo razonar con alguna de mis propias, de experiencias, de mi propia historia. Y por ahí, llegar a poder conectar con esta persona, de tal manera ir acompañándola en la emergencia de algún otro tipo de historia o desde dónde viene, en el sentido que tiene, o las cosas que se transcriben al momento, o sea, en la información que entrega esta noción de injusticia, va a estar ahí. Sí, aquí, claro, yo escribí historias de... Porque hay una... A propósito de esto mismo, y del saber profesional, experto, dentro del mundo de la psicología, que es más o menos el grupo con quien tengo harta relación, al menos. Está claro, evidentemente, en el mundo de los diagnósticos, de cómo se definen a las personas en función de ciertos criterios diagnósticos desde dónde nosotros vamos a posicionarnos para conversar con determinadas personas. Yo trabajo en un colegio, y hay un estudiante que había sido diagnosticado con crisis de pánico. Entonces, yo cuando... Ella empezamos a conversar nosotros porque estaba teniendo alguna crisis de pánico en clase. Y nosotros empezamos a conversar y ella empezó a hablar en un término muy médico, también. Sabía mucho acerca de la crisis de pánico por las cosas que le había comentado el psicólogo, precisamente, ella se estaba teniendo en el consultorio, que es como el sistema primario de salud. Me hablaba de las crisis de pánico, me empezaba a hablar en términos muy médicos. El caso es que cuando le empecé a preguntar, más o menos, ella decía no saber mucho y que necesitaba como ayuda para poder resolver esto. En la medida que nuestra conversación se fue dando y las preguntas fueron dirigidas más o menos a qué cosas ella sabía acerca, más allá como de lo que ella ha leído, o de lo que ella sabía, nos dimos cuenta de que ella tenía un montón de conocimiento, un montón de saberes y de habilidades para poder sobrellevar esta crisis. Por ahí me comentaba, por ejemplo, qué cosas le hacían bien en momentos como ese, que podía identificar cuándo las crisis le iban a venir. Que sabía qué posibilitaba su emergencia también y qué cosas le facilitaban que esto le durara poco tiempo. Yo cuando me di, cuando nos dimos cuenta de esto en realidad y empezamos como a darle valor a las cosas que ella sabía, empezamos a elaborar un manual, que fue un documento que armamos que me encantaría tenerlo acá para poder compartirlo con ustedes, pero a propósito de las contingencias, no puedo acceder a él porque el código está cerrado. Y elaboró como un manual de, no recuerdo qué nombre le puso, pero algo así como de control de crisis de pánico. Y ella se transformó en una especie como de guía dentro del colegio con otras chicas a quienes le estaba pasando más o menos lo mismo. Y no solo eso, sino que cuando Anaín empezó a tener la idea de que ella sabía mucho acerca de esto, sus crisis fueron disminuyendo notablemente a fines del año pasado y ya no estaba teniendo crisis de pánico y se había constituido como un referente para otras compañeras también. Esto puede ser como un ejemplo súper claro de cómo las personas pueden definirse y definir sus problemas en sus propios términos también y las posibilidades que esto da. Desde ahí es donde viene que las personas son expertas en su propia vida y que quizá nuestro rol sea más bien acompañarle a poder tener acceso a los saberes y habilidades que tienen más que nosotros depositar diagnósticos y enfermedades en los cuerpos de estas personas. En torno a esto es donde nace la otra convicción. Esto es cuando nosotros hablamos de convicciones que sabemos que esto es así. Es decir, consideramos que las personas siempre responden. Cuando nosotros conversamos con alguien sabemos que lo que nos está contando que está haciendo es una respuesta algo y que esa respuesta es testimonio de algo importante que las personas saben acerca de sus vidas y lo otro es tener la certeza de que el problema no es la persona que el problema es el problema. Me parece que fue la primera conversación que tuvieron de externalización donde se habló más o menos de cómo separar a la persona de los problemas que están teniendo ir definiendo más o menos el impacto que tienen los efectos que tienen sobre la vida de esta persona el valor que la persona le puede dar a los problemas que le están como influyendo en su vida muchas veces como colonizando parte de su vida en términos de los discursos que este problema involucra y por acá podemos claro definir si las personas están lidiando concretamente con un problema desde acá podemos definir desde el tema de la enfermedad a la relación como con una enfermedad o algo que le está quejando concretamente en el mundo diagnóstico esto se da harto sobre todo porque hay una patologización y estandarización de vida hay ciertas formas en las cuales uno debiera sobrellevar los dolores por ejemplo si es que hay una persona a quien no sé se le murió algún familiar por ejemplo existe un punto de quiebre entre lo que es un dolor comillas normal y lo que es un dolor patológico se define de antemano si es que tu dolor es un dolor enfermo o un dolor sano si es que es adecuado o no se posiciona en un lugar en un lugar donde la enfermedad está al centro no tu forma de respuesta otra convicción de la cual nosotros hablamos esto lo vamos a ir pasando como bien rápidamente para poder llegar finalmente al tema de los discursos dominantes es que somos personas multihistoriadas y estas historias moldean la vida e identidad de las personas ejerciendo influencia emotiva esto hace referencia a que cada una de las cosas que nosotros sabemos los significados que le damos a nuestra vida y nuestra forma de relacionarnos en la vida también tienen un contexto tiene un contexto histórico que se relaciona con algunas ideas con algunas personas o con algunos espacios de nuestra vida donde nosotros vamos elaborando conceptos acerca de lo que es bueno de lo que es malo de cómo es correcto vivir y de esa manera nosotros vamos como significando cada uno de los aspectos de nuestras vidas esto viene como a contrarrestar la idea de que nosotros somos naturalmente de una manera en particular y que lo vamos a profundizar en el punto siguiente existe una generación de identidad en términos colectivos nos vamos definiendo con otros y es que hacemos influencia mutua en muchos casos esta forma en la cual nosotros nos vamos definiendo es una resistencia a la estandarización cultural a estos llamados como al orden y al encapsulamiento de la persona bajo determinados conceptos nos vamos formando permanentemente finalmente seguro que muchas más pero en estas como que nosotros no habíamos centrado es que estamos inmersos en relaciones de poder donde existen historias subordinadas que es como donde nos vamos a centrar un poco más ahora cuando cuando mencionamos que estamos inmersos en relaciones de poder hablamos de que existen ciertos marcos de referencia marcos de referencia desde donde nosotros definimos nuestras vías marcos de referencia donde nosotros definimos nuestras vías y entendemos nuestra posición en el mundo muchas veces estos marcos de referencia forman parte o dan cuerpo a ciertos discursos dominantes que apuntan a la estandarización y la normalización de la vida de las personas estableciendo valores conceptuales y naturalizando determinado orden en el mundo es decir concibiendo la idea de que las cosas son así recuerdo por ejemplo no sé que mi papá yo cuando era pequeño me decía él trabajaba trabajaba caleta trabajaba hasta muy tarde me decía sí hijo lo que pasa es que la vida es así hay que sacrificarse la vida para tirar para arriba o para ser alguien en la vida incluso me decía esas frases son bien comunes acá en Chile al menos yo no sé si es que el hijo de un multimillonario si su papá le haya dicho algo así por ejemplo o si tenga la idea al hijo de no sé Piñera por ejemplo que es presidente de Chile que es multimillonario si los hijos de Piñera tendrán la idea de que hay que sacrificarse en la vida por ejemplo desde ahí nosotros tenemos una montonera de espacios de donde nuestras vidas se van significando también podemos pensar en la iglesia en el sexo las formas correctas de ser hombre de ser mujer manu creo que se pegó un toque a ver si podés repetir o de que son sensuales que son inestables. No sé en qué quedé, ni si me puede ayudar. Sí, si podés volver como, después del ejemplo de que le dice el papá, a mí por lo menos se me quedó así. Forma de ser mujer y hombre, dijiste. Oh ya, dale. Por ejemplo, el hecho de vivir es una cultura donde lo que prevale en gran medida es como una sociedad de consumo. El valor de las personas está determinado también como por su poder adquisitivo, por ejemplo, y hay una montonera de discursos que hacen que las personas puedan sentirse, qué sé yo, felices o no, frustradas o no, porque los conceptos de felicidad y éxito también están preestablecidos. Cada cosa en su lugar, cada cosa a su tiempo, y es una especie como de... ¿Cómo decirlo? Como de... Ahí, se me fue la onda. Como... Desde ahí es donde emergen, por ejemplo, los hiperactivos, las personas infantiles, los mariquitas, los marimachos, los depresivos, viejos chicos, antisociales. Todo esto tiene un marco de referencia. Si es que resulta que te gusta mucho estar solo, quizás tengas depresión o quizás sea medio antisocial. Si es que cuando es chico te gusta mucho jugar de manera activa, entonces capaz que sea hiperactivo, entonces hay que medicalizarlo. Si es que eres bueno para el arte y eres malo para las matemáticas, probablemente tengas dificultades como intelectuales, porque en realidad hay ciertas cosas que son valiosas y otras cosas no. ¿Desde dónde se define esto? ¿Qué lo define? ¿Qué ideas se promueven? ¿Cuáles ideas no se promueven? ¿Qué efectos tiene esto sobre la vida de las personas? Y el valor que se atribuye en sí mismo son algunos de los cuestionamientos que vienen como... a entregar más o menos este tipo de información. Básicamente porque todo tiene un molde. Y desde ahí se establecen significados desde discursos dominantes. Y son discursos dominantes porque básicamente quien narra la historia es quien establece los significados. Estamos rodeados de publicidad y medios de comunicación. Y eso nos entrega información en torno a las cosas que van sucediendo y el valor que tienen las cosas en el mundo. Pero yo recuerdo también, por ejemplo, acá cuando es chico, que en historia... La historia de los mapuchos. Bueno, se pegó... Los mapuchos es una cultura... ¿Qué es en general de Chile? Estoy como el policía de... Sí, que en historia... Un buen paco. Sí. Oye, se pegó. Sí, de historia. ¿Estoy ahí? Ya. Quien narra la historia establece los significados. Recuerdo cuando un chico, por ejemplo... Claro. Nosotros nos pasaba en la historia de los mapuches, que es una cultura con quien convivimos acá en Chile, que no son los indígenas de Chile, que son un pueblo aparte y que son otra cosa. Y que desde muy chico, por ejemplo, yo escuché que los mapuches eran flojos. Que eran flojos y borrachos. Y que por lo mismo cambiaban como las tierras por copete, cambiaban las tierras por alcohol. Y ahora actualmente resulta que los mapuches pasaron de ser flojos y borrachos a ser terroristas y organizados. ¿Quién establece estos conceptos? Quienes cuentan la historia, precisamente. Los medios de comunicación y el gobierno de turno. Que hace 500 años, todos los gobiernos de turno vienen tratando de expropiar las tierras mapuches. Y de hecho, la exterminación del pueblo mapuche se le ha nombrado acá como pacificación de la Araucanía. Que es el sector donde los mapuches están. Todos estos significados tienen un sentido y tienen un efecto también en la forma en la cual las personas ven. Por ejemplo, a los mapuches de acá. No sé, bueno, se sabe mundialmente en general, pero acá hay una revuelta social que emergió en octubre del año pasado. En esta revuelta social salió mucha gente a la calle. Ha sido como un movimiento histórico que ha durado muchos meses. ¿Cuántos meses se venía? Siete meses, me parece. Y se hicieron todos los intentos posibles como por, comillas, volver a la normalidad. Frente a todos estos discursos de normalidad, que ya, que está bueno, pero hay que volver a la normalidad, más o menos, estos discursos se establecían desde el gobierno de turno. Y había mucha resistencia a esta, como comillas, normalidad. Hay una foto acá, que de hecho la recordé como por el muro de Nishan, donde aparece precisamente este que es un edificio que está en la plaza de Inglaterra. Si puedes repetir. En la ex plaza Italia, ahí en Chile, en Santiago. Se pegó otra vez. Yo cuando se pega veo de repente cabezas acercándose así a la cámara. ¿Puedes repetir? ¿Dónde quedé? Eso, en la foto. Gracias, Yamila. Después te mandamos, Yamila, el cheque. Y salió esta frase. Este es un edificio que está cerca de la plaza de Inglaterra, que es la ex plaza Italia, que es donde se dan como las manifestaciones más masivas en Santiago, la capital acá de Chile, donde dice no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Desde acá nosotros podemos pensar esta normalidad, ¿qué la define? ¿Qué interés se defiende la normalidad también? ¿Desde dónde se establece esta normalidad? Si esto lo llevamos nosotros como a lo que son nuestras vidas, nuestras vidas también está en términos de normalidad, ejemplo, que no nos pertenecen y las personas que nos consultan o las comunidades con las cuales trabajamos, incluso como en términos cotidianos, cargamos muchos conceptos que no tienen que ver con nosotros, que lo hemos aprendido. Y así como lo hemos aprendido, lo podemos deconstruir. Podemos generar un cambio que posibilita como una contraposición crítica y subversiva a los significados que nosotros ya tenemos, a los significados que forman parte de estos discursos dominantes, dando espacio a ciertos relatos alternativos que tienen mucho más que ver con nosotros, mucho más que ver con lo que son nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestros valores. En general, los discursos que han sido subyugados con los discursos dominantes, tienden a intentar ser borrados, a seguir deslegitimándolos. Cuando el pueblo mapuche, por ejemplo, habla acerca de resistencia, inmediatamente salen algunas noticias por todos los medios y multicolor acerca de algún tipo de atentado que se ha sabido, por ejemplo, que la misma policía militarizada acá en Chile han hecho montajes, solamente para ir generando ciertas verdades. y a propósito de la revuelta y de volver a la normalidad, por ejemplo, acá lo que ha sucedido en Chile, por ejemplo, hay harto espacio dentro de Santiago, bueno, y en regiones también, donde se ha hecho mucho moralismo y hay una montonera expresión artística callejera, donde se van estableciendo otro tipo de discursos, discursos más subversivos, subversivos en términos de que subvierten los discursos dominantes que dan a entender otras formas de concebir la relación humana, de concebir la política, de concebir más o menos lo que se quiere como sociedad. Estos murales y estas expresiones artísticas han sido borradas, han sido borradas varias veces, de hecho, en un intento por acallar estas otras voces, estas voces subversivas, así que los pensamos en esos términos, por ejemplo, en dictaduras militares, una vez que se establece la dictadura, una de las primeras cosas que se hacen son quemar los libros, por ejemplo, matarle cultura, exiliar la idea, asesinar a líderes políticos, por ejemplo, acá en Chile se está dando bastante que se están asesinando a líderes ambientalistas con la intención de poder matar las ideas, por ejemplo. Son formas que ocupan los poderes para poder mantener estos discursos alternativos, estos discursos alternativos, los discursos dominantes al margen de la vida de las personas. Sin embargo, esto sí es posible de hacer en el trabajo que nosotros, o sea, teniendo presente de que existen formas alejadas de los discursos dominantes, de entender la realidad y de entendernos a nosotros mismos y nuestros problemas, nosotros tenemos la posibilidad también de acceder a estos relatos. Esta curiosidad podría como irse guiando más o menos hacia cómo nosotros podemos hacer conexiones e internet inestables. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, bacán. Como cinco segundos después de decir. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener acceso a la historia alternativa de las personas? Estos discursos han sido subyugados. sin duda que esto no es posible si es que nosotros concebimos nuestro saber como un saber experto. Si es que no tenemos la idea de lo que conversamos hace un rato atrás de que las personas son expertas en sus propias vidas y que al ser expertas en su propia vida muy probablemente tengan presente estos discursos alternativos, estos discursos que han sido subyugados y a los cuales se les puede poner como en un papel más protagónico. Antes de seguir me preocupa si es que estoy hablando mucho y quizás hay algunas cosas que quieren intervenir y no doy espacio. No, no, tranqui, puedes hablar, yo después tengo algunas cosas anotadas y también como que la gente puede hablar después. Tranqui, tranqui, yo después comento, o sea, hay como algunas ideas, pero no sé si querés que las comenté ahora o después, lo que vos prefieras. Como prefieras, la verdad. O sea, más que todo, yo estaba pensando como, escuchándote, como en las, en cuántas posibilidades que estas ideas nos abren para el trabajo. En que, en realidad, como viendo y acordándome también de procesos míos y también viendo procesos de otras personas de relacionarse con estas ideas, que son tantas las posibilidades que se abren, por ejemplo, al saber que las personas siempre responden. O sea, retomando como las ideas un poco que no, desde el principio, son tantas las ideas y las posibilidades que se abren al interesarnos en el saber local, ¿no? Como en este saber que es como más cercano a la experiencia de las personas. Como cuando hablamos de saber local, hablamos de un saber que no puede recorrer mucha distancia geográficamente, ¿no? Como el saber de las calles de Buenos Aires es otro saber que el saber de las calles de Santiago de Chile o de Córdoba, el saber de cómo son los bosques en el sur de Chile es muy distinto que en el litoral argentino, ¿no? Estos son saberes locales que la gente va construyendo en sus experiencias dentro de marcos de comunidades y son tantas las posibilidades que se abren de interesarnos de otra forma. Como el ejemplo que vos contaste de Anaín, ¿no? Como cuando uno se relaciona con la gente con esta curiosidad a eso que la gente sabe de sus propias vidas y del mundo y de sus formas de responder, se nos abre un mundo que normalmente no es tan nuevo para gente que viene de otros lados que no son la psicología, de hecho. Muchas veces yo encontré que gente que viene de otros lugares de conocimiento como que les resulta más común o más conocido y eso no me sorprende tampoco porque estas ideas vienen de un conjunto de lugares que son lugares que tienen más que ver con la cultura y con las formas de la gente de significar su mundo. Entonces, es interesante, estaba pensando en la posibilidad de ejercer una práctica influyente en eso, sabiendo que los relatos y los significados moldan nuestras vidas. Yo trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia de género y a propósito lo digo sobrevivientes de violencia de género, ¿no? Es porque sobrevivieron, es porque en muchos casos están vivas por acciones que tomaron y que tomaron con otras mujeres y no es nada obvio. Y pensando en esta dimensión, por ejemplo, tantas veces en conversaciones así, me encontré yo con mujeres que tienen otro significado respecto a las relaciones. Por ejemplo, el significado de que separarse sería lo peor que les puede pasar en su vida, ¿no? Y sería una culpa tremenda de ellas, una responsabilidad tremenda de ellas. Me imagino que esta idea es como muy común en distintos lados, ¿no? Entonces, ese saber, esa forma de significar, tiene mucho que ver con sus acciones, porque sus acciones con las relaciones, desde esta idea de que separarse sería lo peor y me quedaría sola para toda la vida y sería mi culpa, el saber está como, perdón, los intentos están muchas veces más como en calmar sus propias como expresiones de resistencia frente a la violencia de estos hombres. ¿Me explico? Y eso es como interesante porque desde mi mundo de entendimiento, desde mi educación, desde los marcos a los que yo he podido acceder en la vida, esto es muy distinto, porque mis posibilidades han sido muy distintas en las relaciones, porque desde joven a mí, mi mamá y mi papá me decían constantemente, mencionaba constantemente que estar con alguien es solo desde el amor y solo desde el cariño y que es desde el querer y que no pasa nada si una pareja se divorcia o se separa, ¿no? Entonces esto es como un conjunto de significados a los que yo accedí, que más allá, bueno, no más allá, porque también tiene que ver mi posición de género, ¿no? Pero justamente estamos hablando de que no es algo interno, sino que son las relaciones que nos moldean y entonces estaba pensando en eso, en cómo el significado nos moldea, ¿no? Yo trabajando con estas mujeres estoy siendo testigo de otra cultura en la que por ejemplo se ha educado y disciplinado a estas mujeres a quedarse en las relaciones pese a la violencia que están sufriendo, con muchos comentarios sutiles, ¿no? Estos discursos no son tampoco como pancartas que se ponen tan explícitamente, pero es como el comentario de la tía sobre, ¿viste cómo se quedó sola la otra toda la vida? y no, ¿pero cómo te vas a separar hijas y no sé cuánto? Estos significados moldean las ideas de estas mujeres acerca de sus relaciones y de sus posibilidades. Y entonces cuando sabemos esto, colectivizamos, tenemos la posibilidad de colectivizar la experiencia y no de individualizar la experiencia, porque sería muy fácil patologizar a estas mujeres de dependientes o de parece que le gusta o miles de otras como posibilidades de individualizar, de privatizar esta experiencia. Entonces acá, a mí, de lo más importante que me ha permitido la narrativa es pensar en esto como de es pecado separarse a alguien ahí, dijo exactamente este tipo de significados, pero cuando uno está trabajando con comunidades de personas tiene la posibilidad de subvertir estos significados y esta subversión de los significados se hace colectivamente, no se hace individualmente. Entonces, una de las posibilidades que se me ha abierto a mí es, por ejemplo, pensar en cómo promover un trabajo en el que puedo traer a la vida a estas mujeres voces de otras mujeres que saben otras cosas en torno a las relaciones. A través de cartas, a través de audios, a través de encuentros presenciales. Cuando trabajamos con el significado se nos abre un mundo de la multiplicidad de los significados posibles también. Entonces, eso principalmente como se me ocurrió respecto de lo que estabas diciendo. Es que en el fondo estas ideas se suman a un conjunto de prácticas que están interesadas en el saber local de las personas. Eso ya lo dijimos como en un giro que se hizo en la antropología, de hecho. Muchas de estas ideas vienen de la antropología, pero no de cualquier antropología, sino de la antropología después de haber hecho un trabajo en interesarse más en los significados de las personas que en el significado de las personas que están en un lugar de investigadores. entonces de hacer un giro hacia lo que los antropólogos llaman descripción densa de la cultura. Descripción que no está basada y no termina con lo que los investigadores saben del mundo, de sus conocimientos, sino que están mucho más interesadas en los significados que la gente le da a sus mundos. Y eso abre tantas opciones para trabajar y para colectivizar estos conocimientos. Estaba pensando en eso. Sí. Pienso a propósito de eso como precisamente como en los marcos de referencia que nosotros tenemos al momento de hacer esta comilla de investigaciones. Desde cuestiones como ReSencillos, por ejemplo, mencionaba hace un rato atrás de lo que es un bosque, cuando hablamos de un bosque. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un bosque? ¿Hablamos de un bosque acá en el sur de Chile? ¿Qué es lo que estamos definiendo nosotros como bosque, por ejemplo? Si hablamos de la experiencia de las personas esto se complejiza mucho más claro. Precisamente creo que desde ahí es como un poco creo el desafío como sacar nuestros propios marcos de referencia para poder entender la vida y los puntos de referencia de las personas de hoy. Desde dónde se están definiendo a sí mismas, de dónde están definiendo también las dificultades que tienen y no desde nuestra propia experiencia. ¿Cómo hacemos para sacarnos nuestros propios marcos de referencia y empezar a colaborar con la resolución de los problemas en la vida de las personas, por ejemplo? y poder acceder también a lo que son sus sueños, valores y esperanzas. Entendiendo que cada una de esas respuestas también son testimonios de su resistencia y de cosas que valoran la vida, por ejemplo. Interesante todas estas cosas que mencionaba en torno como a a la vida de algunas mujeres con las cuales ha trabajado y cómo se van como delegitimando las respuestas que pudieran ir tomando, por ejemplo, para salvaguardar cuestiones que son importantes para ellas. Callarnos un poco y escuchar más, quizás. Sobre todo porque las voces tienen cierto peso también en las conversaciones que tenemos con las personas. Tienen un volumen quizás más alto precisamente porque si tienen la idea de la expertise como profesional, al menos como en el caso del mundo de la psicología, de lo que estas personas saben, saben acerca de las personas y saben acerca de problemas. Muy probablemente si estás conversando o trabajando con una comunidad, las voces que vienen desde el saber profesional se escuchen un poco más fuerte, tengan un volumen más alto. Tener eso presente también contribuye a poder generar otro tipo de conversaciones, a poder establecer como otro tipo de relaciones también con las personas y llegar a otros puntos. Claro. Y antes de seguir ahora estaba pensando en que una de las cosas que a mí se me, o sea, una de las ideas que pudo ordenar en una de nuestras conversaciones esta semana es como la idea de que siempre trabajamos con comunidades. Trabajar con comunidades no es ir a trabajar con los mapuches al sur, o como algunas nociones así que tenemos a veces, sino que yo pienso que trabajo con la comunidad de mujeres que están reclamando su vida de la violencia. También trabajo con esta comunidad cuando trabajo con una mujer. Comunidad no es el número, es la pertenencia identitaria. Y entonces también cuando trabajo con Mika, que está reclamando su vida de años y años y años de violencia y de abuso, y está colaborando con otras mujeres en recuperar sus vidas. Estoy trabajando con una comunidad ahí. Estoy trabajando en la emergencia de saberes locales de esta comunidad. Y eso es súper importante, porque ahí también se visibiliza que yo pertenezco a otra comunidad, que es la comunidad que históricamente le ha hecho mucho daño a esta comunidad de las mujeres. No porque yo ni san, bueno, quizás también, probablemente también, porque nuestras acciones en el mundo no son inocuas y nuestros lugares de privilegio no son inocuos. Pero entonces se abre también la posibilidad de visibilizar los privilegios que yo he ocupado siendo representante de otra comunidad. Eso es súper grande, porque si no es como mucho más fácil individualizar los problemas en algunos cuerpos y no en nuestras vidas en común, no en nuestras acciones políticas, y con políticas me refiero a eso, a lo que concierne nuestras vidas en común y a los efectos de nuestras acciones desde los lugares de privilegio que ocupamos. Eso. Estaba pensando en, bueno, a propósito de esto de que nuestras acciones no son inocuas, por ejemplo, estaba pensando también que nuestra forma de escuchar tampoco es neutral, que al momento de conversar con alguien, entender los problemas, entender los contextos, por ejemplo, no entendemos desde cierto lugar, estamos llenos de sesgo también. Esto un poco siguiendo también por el tema de los marcos de referencia, que nosotros le damos como un sentido y dirección a las cosas que escuchamos, por ejemplo. Cuando acompañamos a una persona, ¿qué es lo que estamos escuchando finalmente? ¿Qué es lo que estamos dejando de escuchar? ¿Hacia dónde se está centrando nuestra atención? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos, como comillas, investigando? ¿Estamos investigando nosotros, la vida de esta persona? ¿Estamos investigando en conjunto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos posicionando acá de tal manera de poder dirigir nuestra atención? Porque, claro, insistiendo en que no es neutra, que nuestra escucha no es neutra, y que nuestra escucha no sea neutra, también tiene una posición, y tiene una posición política y ética en el trabajo con personas, por ejemplo. Sí, desde dónde nos posicionamos, más o menos. Quizá la invitación, también, a propósito como de todas estas convicciones transversales, sea un poco a promover quizás prácticas más subversivas, más subversivas, digo. Pasar desde la concepción de resolveores de problemas, por ejemplo, a una concepción como de enriquecedoras de historia y agencia personal que posibilite a la gente como moverse en territorios de vida preferidos. a partir precisamente de estas convicciones, ampliar los territorios más allá de los problemas, utilizando como la metáfora de los mapas, por ejemplo, develar historia, relatos y entendimientos que hasta este momento han sido subyugados. Todo este tipo de cosas creo que pueden generar espacios de agencia personal y las personas y hacerles como hacer su vida un poco más propia quizás. Y la emergencia de estos relatos que han sido subyugados sin duda que podrían llegar a expresar formas de resistencia de esa conexión inestable. ¿Se escucha lo que digo? Claro, formas de resistencia frente a la colonización de la vida de las personas que han venido llevando estos discursos dominantes también. Y esto en barco de transferencia que pueden venir de muchos lugares como acceder a los saberes locales, por ejemplo, esto que mencionabas tú también. Yo hace un tiempo conversaba también a propósito de lo mismo con un estudiante que estaba súper afligido porque decía que era muy tímido, se definía a sí mismo como una persona muy tímida. y esto le había traído como varios problemas, pero más en términos de cómo se le ve y de cómo se ve a sí mismo, por ejemplo, sobre todo porque su familia le mencionaba mucho que era tímido y que tenía que ser más sociable, que tenía que compartir más porque la timidez era un problema y que él sea tímido hace de él una vía problemática más o menos. Nosotros cuando empezamos a conversar, claro, cuando nosotros definimos que una persona es tímida, por ejemplo, tenemos también un marco de referencia. Estamos hablando de determinado lugar de donde definimos personas introvertidas y extrovertidas. Cuando decimos que una persona es extrovertida probablemente tengamos distintos conceptos de esto también porque tenía un marco de referencia distinto. Probablemente si es que yo me hubiese basado en mis propios marcos de referencia en el momento de conversar con este estudiante no hubiésemos llegado en un lado y si hubiésemos llegado al lugar donde yo quiero llegar y que no tenga nada que ver con la vida y los saberes que tenía este estudiante sobre su vida, por ejemplo, y las cosas que él ha recordado que eran importantes para él. Sin embargo, empezamos como a recorrer otros espacios en donde este estudiante empezó a darle un valor a la timidez, como que la resignificó de alguna manera o la entendió de manera distinta. Se hizo como lo definiría yo así como que se hizo como su amigo, más o menos, como que se hizo amigo de la timidez porque sentía que de alguna manera la timidez le protegía porque decía que él se entregaba por completo a la relación con las personas y que en este entregarse por completo a la relación con las personas había momentos en los cuales no lo había pasado muy bien. entonces la timidez le permitía a él darse el tiempo de poder conocer bien a las personas antes de entregarse completamente y en ese sentido empezó a concebir su timidez como una forma de protegerse a sí mismo y de salvaguardar por ejemplo su bienestar en ese sentido. y y claro desde ahí y considerando estos marcos de referencia este estudiante pasó de ser una persona tímida por ejemplo a concebirse como alguien que se da el tiempo para conocer a las personas porque para él es importante relacionarse con personas que le vayan a cuidar o con quienes puede establecer una relación que sabe de cuidado y cariño eso como pensando a propósito de los marcos de referencia de los significados que le daban a nuestra vida tengo entendido que tú tienes también una historia que tiene un poco que ver con esto no sé en qué momento la comparto si tú querías seguir un poco con la exposición y después o ahora no veo tu pantalla por eso no doy mi pantalla esa ah sí pero no como vos quieras si tenías algunas ideas más que querías ahí sí ahí sin duda que sí pero creo que podríamos contarle para no colonizar esta conversación necesito que dejes de compartir pantalla entonces así yo puedo no sé cómo hacerlo esto ah ya sí se parece no lo sé entonces a ver yo desde acá tengo poderes extraordinarios como por ejemplo para sacarte la pantalla es que son tantos los lugares de poder tanto en Zoom como en la docencia como en la terapia pero es eso ¿no? de verdad se trata de lo mismo y estaba pensando en eso mismo en cómo contamos las historias en la historia que yo voy a compartir ahora la la mujer que acompañé es la autora principal de esta historia y eso es súper importante y es muy distinto que formas a las que yo estoy expuesto todo el tiempo de hablar de la vida de la gente formas que tienen que ver con la verdad de sus identidades formas que tienen que ver con hablar desde este lugar de experticia y eso no es solo en las facultades de psiquiatría o de psicología eso también en los matinales ¿no? es como tan común que para hablar de alguna problemática social de cómo los adolescentes no sé cuánto se invita no a los adolescentes es hablar sino que se invita algún psicólogo experto en adolescencia que escribió ocho doctorados sobre cómo se transita la adolescencia en tiempos postmodernos y cómo es el consumo no sé cuánto entonces a esta persona le damos legitimidad para hablar de la vida de otras personas ¿eso pasa solo acá? ¿o en otros lados también? en otros lados también gracias Yamila este sí ¿no? es como tan común que hayan lugares en los que naturalizamos que algunas personas tengan el derecho de hablar y normalmente no es hablar incluyendo la voz de estas personas normalmente tampoco es hablar dejando tanto lugar a la voz de otras personas sino que es hablar desde una experticia acerca de cómo se vive cierta experiencia o de por qué algo sucede por qué los adolescentes hoy día son así o por qué los psicópatas no sé cuánto o cómo se reconoce ¿no? así se suele hablar de la vida de la gente y esto es súper peligroso porque por muchos motivos pero uno de los motivos es que uni historiza la vida de la gente ¿no? es que reduce toda una complejidad de su experiencia y una multiplicidad de significados al interior de esta experiencia a una identidad o a unas acciones o a una conducta ¿no? normalmente cuando hablamos de las conductas se habla en estos términos de lo principal que hace una persona que define algo de su interior entonces acá el ejercicio es súper distinto ¿no? es el ejercicio de querer representar la vida de la gente desde lugares que les son agradables o son posibilitadores de acción acá no estamos hablando entonces muchas veces se confunde y se piensa que estamos pensando que no hay problemas en el mundo ¿no? o que proponemos ver el medio vaso lleno y no es lo que proponemos acá la idea no es que no hay problemas sino que cómo se definen estos problemas y hay una influencia enorme en cómo se van a vivir también en qué lugares vamos a mirar entonces acá no estamos diciendo que no existan los fenómenos por ejemplo el fenómeno de la escucha de voces sino que cómo se nombre este fenómeno delimita absolutamente qué conocimientos son relevantes o no para tratar con este fenómeno quería a propósito de esto antes de leer la de contar la historia leer una cita de Michael White que me parece tan precisa dice lo siguiente dice es difícil oponerse a las etiquetas per se en el lenguaje se nombra se nombra constantemente de modo que siempre tenemos etiquetas de un tipo u de otro o de otro lo que sí tiene importancia crítica es la índole de los discursos asociados con esta actividad de nombrar en el proceso en el proceso de dar nombre a algo hay que preguntarse qué conocimientos se privilegian y qué conocimientos son descalificados o presentados como irrelevantes quién está calificado para hablar y para nombrar y en qué circunstancias es aceptable que lo haga qué prácticas relacionales y qué técnicas del poder se asocian con los actos de nombrar de diagnosticar y cuáles son los verdaderos efectos de estas prácticas y técnicas sobre la vida de la gente esto a mí me resulta súper potente la curiosidad puesta en la experiencia de las personas en sus formas y su derecho a nombrar su experiencia acá estamos hablando también de este derecho como dijo algo antes Manu es como yo entiendo también estas convicciones como entendemos que estas convicciones son importantes para mover cierto tipo de justicia en el que yo entendería que lo justo tiene que ver con el derecho de la gente de hablar de sus vidas en términos propios eso entendería que tiene que ser parte de la declaración universal de los derechos humanos con este nivel de convicción estoy hablando y eso es parte de lo que queremos promover queremos promover la dignidad de la gente la dignidad entendida también como su su posibilidad de significar de legitimar su forma de significar el mundo y no de subordinar sus formas de entender y vivir la vida a otras formas que provienen de lugares de más poder en la cultura a todo eso iba a contar una historia y es la historia de una mujer que acompaño hace unos meses con la que hemos podido me intriga mucho cómo lo nombraría ella pero desde mi lugar acceder a muchos lugares de su propia vida que tienen que ver con la justicia que tienen que ver con su compromiso con su con su casi diría proyecto de vida de una justicia social y ese lugar la ha estado moviendo en muchos lugares diferentes en sus relaciones familiares en sus acciones con distintos colectivos en sus intereses más de ideas y también esas nociones de justicia que con que está tan comprometida le han posibilitado responder a violencia que vivió y seguir respondiendo toda la vida y no olvidar actos que son actos denigrantes que son actos avasalladores contra su cuerpo y contra su vida esta mujer bueno acá estoy hablando más que todo de un par de conversaciones no puedo resumir un proceso completo les voy a compartir un documento y contar un poquito la historia de de cómo llegamos a este documento ven ahora un documento arriba perfecto con esta mujer veníamos hablando de algunas ideas en torno a su identidad y una de las ideas que han tenido más poder en definir su identidad desde la psiquiatría ha sido la idea de la enfermedad mental ha sido la idea de que esta mujer es ciertos diagnósticos que nunca me interesaron tanto y que esta mujer tiene algunas patologías de base por las que también tiene que medicarse medicación que tenía un tiempo ilimitado eso suele pasar muchas veces también y en cambio esta mujer me habló de vivir distintos miedos de vivir distintos miedos en el día a día con el futuro etcétera y de la sensación de querer acabar con su cuerpo de acabar con su vida de que el problema es ella muchas veces cuando los discursos funcionan con tanto éxito que convenzan a las personas que son ellas el problema no hay escapatoria que terminar con el problema o sea terminar con la propia vida si el origen de los problemas los ubicamos en los cuerpos y no en las relaciones es como que casi que no hay otra opción entonces las personas se empiezan a cortar las personas se empiezan a maltratar a ellas mismas las personas se empiezan a aislar ¿no? ¿le suena como un eso a alguien acá? sí ¿no? son los efectos tan nefastos de estos discursos dominantes de estos discursos totalizados es es interesante a propósito de eso voy a comentar como que sabemos que que esto esta forma de entender la identidad es relativamente nueva en la historia del mundo ¿no? incluso cuando alguien ve la historia de cómo se entendió los las categorías psiquiátricas ve un pasaje muy específico entre nombrar por ejemplo demencia precoz ¿no? como categoría a nombrar esquizofrenia hubo un momento en la historia en que las categorías identitarias se empezaron a ubicar adentro de las personas ¿no? y eso tiene efectos muy muy graves porque uno no está más en relación con la timidez sino que uno es tímido ¿no? uno no está más en relación con cierta vivencia más como intensa del mundo sino que uno es bipolar ¿no? empezamos a hablar de estas formas de formas que unihistorizan la vida de la gente con esta mujer durante varias conversaciones empezamos a yo estaba muy interesado en saber cómo las ideas de la enfermedad mental intentaban y por momentos insisto y segurazo por momentos lograban convencerla de que tiene una enfermedad mental entonces empecé a hacer preguntas del tipo de ¿cómo estas ideas agarraron tanta fuerza en tu vida como para convencerte de eso? sabiendo que nadie nace con esta idea ¿no? sino que son técnicas del poder y son técnicas culturales y son relatos que han tenido esta influencia en convencerla de que ella tiene una enfermedad mental y empezamos ahí a nombrar distintas técnicas distintas estrategias de la enfermedad mental acá está puesto en este término porque es el término que ella eligió yo no le disputo a la gente su forma de nombrar su experiencia entonces si elige nombrarla de alguna manera esa es la manera con la que lo vamos a nombrar empezamos a hablar de distintas estrategias de la enfermedad mental para convencerla de que ella tenía esa enfermedad una de esas cosas era hacerte sentir muy derrotada y cansada cansada de estar cansada otra de las técnicas es mostrarse como una verdad científica también habló de que trata de convencerte de que no hay escapatoria que no hay forma de escaparle esto es total absoluto y para siempre también la invitación a rastrear la historia de esta enfermedad de ver que está ahí hace muchos años que es algo hereditario que es algo que afectó a otras personas en la familia estos son discursos por lo menos que en los últimos años me parece soy joven pero me parece que en los últimos años agarraron como más fuerza la idea de que las enfermedades mentales son hereditarias y entonces como que hay un factor interno biológico que explica por qué hay personas con tendencia a la depresión por ejemplo estoy mostrando acá como estas estrategias no son individuales son colectivas entonces es otra de las cosas que nombró trata convencerte de que no hay ningún sentido a la vida además y de que eres muy destructora acá hay algunos errores de ortografía que tengo que corregir y de que el problema eres tú interesante en varias conversaciones pudimos poner una distancia entre la identidad de esta mujer y la identidad de la enfermedad mental hablando de la idea de enfermedad mental esto en prácticas narrativas se llama externalización lo que externalizamos son los discursos dominantes son las ideas dominantes son las ideas que han tenido tanto poder en la vida de la gente que empiezan a molestar moldear sus vidas de cierta forma entonces como dije antes por ejemplo aislarse o como por ejemplo tomar acciones contra su propio cuerpo entonces la externalización es un ejercicio tan potente que permite volver a ubicar los problemas en las relaciones sociales donde emergieron estos problemas por ejemplo marginalizar marginal a la vida de mujeres que están protestando contra la violencia tachando esta protesta como sobre reacción como exageración o demás de más de más de más es interesante entonces porque las conversaciones de externalización cuando nos posibilitan poner a las personas en una relación con las ideas que han tenido tanta fuerza cuando ponemos las personas con relación con los discursos dominantes podemos también visibilizar más la forma en que no solo estos discursos han tenido influencia en la vida de la gente sino como también la gente ha tenido influencia en la vida de estos discursos sabemos otra de las convicciones es que ningún relato es completa y totalmente exitoso en la vida de la gente los relatos siempre tienen grietas los relatos siempre tienen lugares donde no han logrado convencer dentro de la gente o lugares donde han fracasado en moldear nuestra identidad y la externalización entonces está muy interesada en eso también en poner a las personas en relación con el problema pero aprovecho para decir que no solo con el problema es como no externalizamos los problemas e internalizamos las cualidades queremos acá abrazar como un entendimiento relacional de la vida entonces la invitación es cuando hablamos de externalización hablamos de esto me parece hablamos de de poner a las personas en relación con cualquier categoría identitaria entonces también por ejemplo con la responsabilidad o con la esperanza etcétera entendiendo que no son cosas que llevamos adentro pasó algo interesante cuando yo estaba muy interesado no solo en saber cómo estas ideas han afectado la vida de esta mujer sino también cómo esta mujer ha resistido sabiendo que resistía también a estas ideas ¿por qué sabía que resistía? porque llegamos a nombrar también su postura frente a a estos discursos yo supe que para ella estas ideas son ideas degradantes son ideas terribles son ideas que le hacen mucho daño entonces yo sabía estaba seguro que ella también responde de alguna forma eso es que hablamos antes las personas siempre responden cuando tenía la oreja puesta también estas respuestas escuché algo súper interesante que me dijo después de varias conversaciones en que cuestionamos la verdad científica y los discursos dominantes apoyándonos mucho en el feminismo como otro lugar desde el cual entender la vida tenía esta oreja puesta en cualquier forma de ella de responder a estos discursos en algún momento me dijo algo súper interesante me dijo algo así como ayer cuando hablé con mi hijo decidí no hablar de mi experiencia en términos de enfermedad no hablar de mi experiencia en términos de enfermedad después de muchas veces de referirse a su propia vida en términos de enfermedad esto es súper súper grande esto es un lugar donde esta mujer está cuestionando está cuestionando estos discursos tan grandes y tan avasalladores en su vida y y eso nos abrió la puerta a cierta investigación a cierta co-investigación una investigación que estaba muy centrada en conocer cualquier tipo de paso o idea que tenía que ver con bajarle la influencia porque yo empecé a interesarme mucho en esta acción de hablar de su vida no en términos de enfermedad y le pregunté por qué era importante y me dijo que era importante para bajarle la influencia a la idea de enfermedad mental ahí empezamos una pequeña reautoría ¿qué es una reautoría? la reautoría es como la microfísica de los relatos porque cuando vamos a la dimensión más micro de los relatos vemos que los relatos son un conjunto de eventos ligados a través de significados alrededor del tiempo en torno a una trama esta es como la microfísica de los relatos empezamos acá una pequeña y breve reautoría reautoría de sus habilidades y acciones para bajarle la influencia a la idea de enfermedad mental entonces yo me empecé a relacionar con este evento como Michael White lo dice muy bonito como con un misterio como con un misterio de cómo fue posible que ella cuestionara de esta forma la idea de enfermedad mental y le empecé a preguntar más acerca de eso y en un momento me dijo que eso tiene que ver con recuperar la dignidad para conmigo le pregunté si había hecho otras cosas que tenían que ver con recuperar su dignidad me dijo así con mucha certeza y con mucho llanto mantenerme viva mantenerme viva esto fue súper potente porque ahí empezamos como a acceder a otro tipo de relatos en torno a esta vivencia que por ejemplo no toma por sentado que esta mujer esté viva y que por ejemplo está activando más la curiosidad acerca de si se mantuvo viva para qué fue qué le da tanto sentido qué le es tan importante en este mundo que valga la pena hacer esto y sobrevivir a la idea de enfermedad mental empezamos a hablar de otra un conjunto de acciones súper interesantes que ella tomaba a lo largo de estas semanas como por ejemplo recuperar mi tranquilidad y centrarme en mi vida cotidiana como acciones que tienen que ver con leer mucho y acercarme a las ideas de feminismo y de la narrativa ideas que se sumaron en el fondo a un proyecto que entiendo que ella tiene un compromiso con la justicia que ella tiene desde chica entonces acá empezamos a nombrar otras acciones estamos tejiendo otras acciones en torno a un significado que tiene que ver con bajarle la influencia a la idea de enfermedad y más adelante yo le empecé a preguntar acerca de sus habilidades también para hacer todo esto las habilidades para bajarle la influencia a la idea de la enfermedad y también estaba muy interesado en qué lugares históricos de su vida han posibilitado hacerlo ahí me habló mucho del feminismo también sabiendo que las respuestas de la gente aunque parezcan espontáneas no lo son que parezcan como súper espontáneas no son naturales sino que tienen que ver con sus experiencias en el mundo lo que dijimos el ejemplo que di antes lo que sabemos de la vida tiene que ver con lo que hacemos en la vida si yo sé que separarse es un pecado y que separarse es culpa mía que separarse me va a dejar sola para toda la vida es poco probable que haga algo con esto en cambio si protesto contra la violencia y si amenazo a mi pareja con que me voy a separar o lo que fuera es porque tengo la experiencia de vida que tiene que ver con las relaciones en las que he estado inmerso o inmersa que me permiten tomar esta acción que me permiten saber esto no sé si me explico pero esa es la idea de que en cualquier acción hay saberes habilidades si hay una historia relacional social y relacional bien hacia el final de la conversación yo estaba muy interesado en saber qué efectos qué efectos han tenido han tenido ver perdón qué efectos para esta mujer ha tenido ver sus acciones acá las conversaciones que queremos tener son conversaciones de influencia no es nombrar estas cosas porque sí no es tampoco nombrar estas cosas porque sea más verdadero acá no estamos hablando de la verdad acá estamos hablando de consecuencias políticas le pregunté qué consecuencias tiene empezar a relacionarse con estas ideas empezar a hacer estas cosas de no nombrarse como desde la enfermedad de recuperar su tranquilidad de leer mucho de mantenerse viva me dijo ver estos efectos estos pensamientos que estos pensamientos no son yo son ideas que llegan y todo en mi vida y que ver que estas ideas son culpabilizantes tiene que ver con la confianza me recupera la confianza en mí mismo en mí misma me dijo esta frase literal ver todo lo que hice y todas las ideas que me sirvieron me hace tener más confianza en mí misma esto es súper grande es como exactamente el lugar para el que trabajamos esta para mí es como una micro justicia es micro pero a la vez es macro porque como dije antes esta mujer no es la historia privada de esta mujer es parte de otras historias colectivas posibles de gente que ha estado diagnosticada totalizada marginalizada por las ideas de la enfermedad mental por tener otra experiencia en este mundo ver todo lo que hice y todas las ideas que me sirvieron me hace tener confianza en mí misma eso a mí me emociona profundamente porque me dice que estamos accediendo a otros saberes a otros territorios de vida que tienen que ver con las acciones que esta mujer puede tomar también que tienen que ver con experimentarse de otra forma por ejemplo desde la confianza desde tener confianza en sus acciones en sus posibilidades futuras a lo que le siguió esta conversación lo que le siguió esta conversación fue la decisión de esta mujer de cuestionar por ejemplo la cantidad de medicamentos que le habían le habían dado le habían los medicamentos que con que se habían la habían medicado ¿no? y esto es interesante porque pudo en muy poco tiempo cambiar completamente su relación con los medicamentos y de hecho dejar de tomar medicamentos decidiendo relacionarse con otra forma con algo que ella llamó en otro momento este monstruo interno y eso es interesante porque estoy seguro que esta acción de cuestionar los medicamentos tiene que ver con recuperar sienta confianza en sus acciones en su vida ¿no? sin esta confianza no habría desde los saberes que ella tenía tan naturalizado sobre su propia vida de ser la culpable de esto de no poder hacer nada de ser danina etcétera etcétera no podría tomar acciones en caminos preferidos como por ejemplo dejar de tomar medicamentos entonces a propósito de esto quiero decir algo y es que yo no estoy en contra de los medicamentos eso es como algo que muchas veces es una conclusión que la gente saca que es medio peligrosa porque yo no puedo no soy nadie para estar a favor en contra de los medicamentos ¿no? lo que sí es que me interesa la relación de las personas por ejemplo con los medicamentos que le han recetado y privilegiar la voz y la decisión de las personas en torno a estos medicamentos la decisión de esta mujer de no tomar más medicamentos es una decisión que yo podría ver desde los marcos de la narrativa como testimonio de agencia como testimonio de agencia agencia que acá nombramos varias veces como la posibilidad de mover la vida hacia lugares preferidos usando los saberes y habilidades propias entonces esta mujer acá tomó una decisión que tiene que ver con mover su vida hacia un lugar que es independizarse de los medicamentos también por el otro lado podría ser agencia decidir si tomar los medicamentos o decidir cada tanto tomar los medicamentos sabiendo que este medicamento me hace bien en un momento también puede ser una respuesta acá no estamos hablando esta acción justamente no tiene una verdad universal no tiene un significado universal sino relacional entonces John acá no es que esté a favor o en contra o trabajando para que esta mujer deje de tomar medicamentos sino que esta mujer para que esta mujer recupere esta confianza en sí misma cuando hablamos de que la agencia está al corazón de nuestras prácticas hablamos de esto me parece hablamos de acciones de dar pasos en direcciones preferidas para la gente eso no significa que esta mujer haya resuelto el problema o que terminen los problemas con estos miedos o con estos pensamientos las personas en nuestras organizaciones no terminen nuestras organizaciones subiéndose a un pony y yendo al horizonte donde está todo perfecto no funciona así la vida pero las personas sí quizás como que recuperan una sensación de más posibilidades de acción en la vida y esto es lo que esto es lo que nos interesa entonces acá hay un ejemplo para mí muy claro en cómo podemos trabajar privilegiando los saberes locales de las personas cuestionando las estrategias del poder sabiendo que si a alguien lo convencieron de que es un enfermo mental con la categoría que sea es gracias a un conjunto de técnicas muy específicas con que estas ideas funcionan y acá hay un ejemplo clarísimo de esto de las nociones con que funcionan estas ideas de hacerte sentir derrotado de convencerte de que no hay escapatoria de invitar a comprobar en qué lugares de tu historia emerge esta enfermedad etcétera etcétera pero también acá hay un testimonio de las resistencias a las personas a estas ideas resistencia que como dijimos muchas veces cuida cosas que son importantes casi sagradas en la vida de la gente y eso es súper súper bonito porque yo no puedo saber de antemano con qué me voy a encontrar cuáles van a ser estas cosas acá es una co-investigación con la gente eso capaz que se me escapa algo probablemente pero esa para mí es una historia importante de un par de conversaciones que pudieron cuestionar lugares de mucha verdad en la vida de esta mujer y de hecho este documento también me ha servido para el trabajo con otras personas lo mismo que dije antes no trabajamos con individuos trabajamos con comunidades así lo entiendo yo por lo menos entonces la Vicky Reynolds que es una activista terapeuta docente activista de colonial canadiense dice algo súper interesante para mí dice que la confidencialidad es una idea muy peligrosa la idea de que trabajamos con personas y esto que se dijo se queda acá es una idea muy capitalista es una idea como si las cosas fueran tan privadas y tan como de la cultura casi de la confesión acá queremos hacer otro tipo de cosas otro tipo de prácticas que tienen que ver con colectivizar la experiencia de la gente entonces yo no comparto nada sin el permiso de la gente y tampoco estamos hablando de ir a publicar lo que nos dice la gente sino de compartir saberes que pueden ser súper importantes y pueden tener mucha influencia en contrastar experiencias de marginación o de aislamiento entonces yo ahora con este documento podría trabajar con otras personas como por ejemplo para contarle la historia de esta mujer y decirle mira esta mujer me habló de cómo la idea de la enfermedad mental tiene éxito en su vida cuando la trata de convencer de que no hay escapatoria tu vida funciona de esta forma o de una forma distinta entonces acá estoy como andamiando se llama en narrativa esto estoy posibilitando en pasos chicos prudentes la emergencia de un saber local yendo de lo conocido de familiar hacia lo posible por hacer y conocer también podría compartir este documento con la intención de visibilizar los pasos que sé que algunas personas han tomado contra la influencia la totalización de la enfermedad mental eso me abre la puerta por ejemplo si trabajo con otra persona para que esta persona pueda ver que hay alguien más que tomó acciones así y empezar a pensar su propia experiencia de otra forma pensar a mirar otros lugares de su propia experiencia frente a esta idea de la enfermedad mental por ejemplo entonces cuando como cuando cuando a ver un segundo quiero dejarle compartir pantalla ¿cómo lo hago? ahora se dejó de compartir ¿no? ¿sí? perfecto un segundito entonces cuando cuando no trabajamos con la idea de la confidencialidad sino con la idea de compartir saberes y experiencias importantes tenemos muchas opciones en el trabajo de compartir documentos de compartir cartas de invitar de repente de invitar a mi trabajo con una mujer que está luchando contra los efectos del abuso y la violencia invitar a otra mujer que ha hecho un viaje ya en recuperar su vida o en relacionarse más con algunas ideas que las posibilidades son tantas de compartir también saberes no estamos hablando de una práctica que sea como solo nuestra sino en las posibilidades de influenciar en la vida de la gente y eso es muchas veces invitando a las comunidades con que hemos trabajado que de hecho muchas veces tienen cosas tanto más valiosas que decir que nosotros y nosotras mismas eso de mi parte bueno hay un par de personas con el micrófono abierto discúlpenme pero la silencié porque hay como un ruido ruidito de fondo eso estoy visibilizando mi poder nada más claramente para contrastar ese silenciamiento de las personas podríamos de hecho invitarlas a conversar ¿estás ahí Nitsano o te silenciaste también? sí, sí me auto silencié también así funciona el poder eso podríamos desilenciar y abrir espacios de conversación claro y como somos muchos pensamos hacerlo como lo veníamos haciendo si les parece que es invitando primero a conversación en grupos chicos y después tener también espacio en el grupo grande ¿les parece? menos mal que les parece que no ¿te puede decir que no? no no te recuerdo está bien perfecto compartí aquí la pregunta sí ¿era tiempo de hacerlo? ¿te pregunté? sí, sí ¿te estás compartiendo en pantalla? sí se está compartiendo ¿no? ¿se ve? quizás no se vea yo pienso que se ve me dicen por interno que sí se ve bueno tú cachas cómo dividir los grupos ¿no? sí yo los divido ya la idea ahora es poder generar como un espacio de conversación espacios que va a dividir el Dionisal y la idea es que puedan conversar en torno a a propósito del tema de los discursos dominantes y de los marcos de referencia sobre nuestras vidas y la colonización de ellas a propósito de lo mismo pensar más o menos en qué discurso han tenido el poder de definir nuestras vidas las vidas de cada uno y cada una de ustedes cuál ha sido su experiencia respecto de los criterios bajo los cuales ha sido definida su vida también los términos de sexo de género la verdad profesional religioso etcétera y qué efectos han tenido estos por otro lado de dónde vienen estos discursos que han influenciado su guía y qué las sustenta es bastante largo esto en realidad pero la idea básicamente es que se pueda conversar en torno a los discursos dominantes de los que nosotros somos objetos de qué manera toman espacio dentro de nuestra vida nuestras decisiones y nuestra concepción de nosotros mismos y la relación con las personas claro acá entonces por ejemplo la invitación es como a poder nombrar desde distintos lugares pero como que qué ideas dominantes ustedes conocen de ciertos ámbitos de la experiencia como por ejemplo de las relaciones eso que nombramos antes la idea de que separarse es un pecado o por ejemplo de qué significa ser un buen estudiante o qué significa ser un buen profesor o qué significa la productividad o madurar o la productividad en la cuarentena un discurso que ha estado teniendo mucha influencia por ejemplo acá no estamos no estamos diciendo que estas ideas sean buenas o malas estamos cuestionando su lugar de hegemonía simplemente ¿se entiende más o menos la invitación? entonces a nombrar estos lugares de la experiencia estos discursos que ustedes conocen o que conocen de la vida de otras personas puede ser respecto al ámbito laboral familiar educacional etcétera hay muchos lugares y también nos interesa que pongan como la atención o que puedan nombrar de dónde vienen estas ideas como a través de qué vehículos culturales se reproducen estas ideas porque normalmente los vehículos culturales a través de los cuales se reproducen son de lugares de más poder que nosotros son las instituciones son las ideas científicas son mi papá son mi abuelo son el profesor son el psiquiatra ¿no? no suele pasar al revés eso no significa que las personas que han tenido menos privilegio en el mundo no también se apropien de estos discursos y los reproduzcan pero queremos nombrar de qué lugares viene como esta idea ¿no? la idea de que separarse es pecado ¿tendrá que ver con la iglesia por ejemplo? una institución tan poderosa en nuestra cultura a eso nos referimos eso ¿Manu algo más antes de que le vedamos? no quizás también no eso yo creo sí estaba estaba como tratando de darle vuelta más o menos a todas las las voces las voces que se escucharon acá de cómo bueno precisamente estos cuestionamientos son las expresiones de resistencia ¿no? estos espacios en los cuales uno se permite como visibilizar cosas que estaban como solapadas hasta ahora hace un rato conversó escucharían me olvido fácilmente los nombres pero como a propósito de la cuarentena se había generado como esta posibilidad de reentender más o menos la realidad local la realidad que nos toca cada una y cada una de nosotros como haciendo evidente cosas que estaban solapadas como algunos discursos estaban como inmersos de manera implícita y que tienen que ver más o menos con el valor que se le da a las personas en función como de su estrato socioeconómico por ejemplo o o de la cultura a la cual pertenecen como pensando como en la en la historia que contaba la Vale por ejemplo de esta comunidad haitiana o de cómo vamos definiendo a través de diagnóstico esta obligación por ejemplo en determinada como trabajo donde tenemos que definir a las personas conceptos súper limitados finalmente lo que lo que se hace con eso es que la riqueza de nuestra experiencia queda como encapsulada en conceptos súper limitados donde nosotros tenemos que movernos dentro de nuestros márgenes estrechos y que eso de alguna manera no no sé no margina de una vida multicolor por ejemplo abierta a muchas posibilidades y opciones de vivir de muchas maneras y no está este abanico tan pequeño de lo que significa vivir al menos en los términos de lo que los discursos dominantes nos obligan eso a propósito de alguien que mencionó también de cómo de cómo se pensaba la productividad y cómo se nos piensa a nosotros como trabajadores cómo existen trabajadores que se pueden arriesgar por ejemplo dentro de esta pandemia a contagiarse a enfermarse como dicen ciudadanos de primera segunda tercera cuarta quinta clase conceptos con los cuales cargamos y que muchas veces replicamos casi sin darnos cuenta lo importante es que es como tenerlo presente para poder generar espacio de resistencia también nosotros acá habíamos habíamos hecho como una especie como de cuadro resumen también de lo que habíamos hecho hoy para dar espacio también a otro tipo de conversaciones que sean y que dice relación un poco con la forma en que nosotros estamos entendiendo nuestra relación con las personas siempre hay resistencia al poder parece donde hay poder y resistencia es como una frase de alguna parte acá cerca se ve este cuadro que está acá ¿no? tenemos como este cuadro como una forma de resumir más o menos lo que se estuvo conversando hoy desde una forma internalizada de entender a las personas y haciendo un paralelo más o menos con las posibilidades que entrega de una forma no internalizada de entender las personas su vida su historia y su relación con el mundo desde esta forma internalizada de entender las personas por ejemplo podemos entender que las conductas son determinadas por una especie como de naturaleza porque nacimos hombre o mujer porque formamos parte determinadas como naturaleza que ciertas cosas forman parte de la naturaleza humana o que yo soy así porque nací así por ejemplo y como desde una forma no internalizada de ver a las personas empezamos a definir lo que son sus acciones en función de ciertas intenciones de la vida de estas personas espera es que estoy acá necesito organizar esto porque no veo a nadie me parece que estaba como hablando solo y es raro sentirse hablando solo por otro lado lo que mencionaba Nitzan hace un rato atrás que viene como que tiene su origen en la antropología que es más o menos Nitzan quizás lo puede describir un poco mejor está ahí por ahí que es una forma de internalizar de ver a las personas ¿sí? ¿está ahí? claro sí, sí dale porque tú mencionaste esta idea solo como para resumir esta idea de que nuestro lugar de interés es en una descripción densa una descripción densa dijimos es la que incluye y privilegia el significado que las personas con que trabajamos dan a sus acciones entonces acá nos vamos a desde esta idea que es de hecho una idea que traemos de la antropología al mundo del trabajo con personas no vamos a pensar a esta esta conducta anoréxica es por culpa de la mamá con no sé cuánto sino que vamos a privilegiar la forma el saber local de las personas en torno a aquello que ha estado afectando sus vidas y a poner eso quizás en relación o compartir con otras experiencias de vidas de grupos que están en resistencia frente a estos problemas o recuperando sus vidas de algún discurso dominante o etcétera pero esa es la idea de descripción densa de interés en el significado de las personas de sus propias vidas a propósito de lo mismo por ejemplo de una forma internalizada de las personas claro vemos sus problemas desde como estado interno si concedimos a las personas y sus problemas desde una forma no internalizada podemos ir describiendo los actos de las personas y las formas de responder como estados intencionales que cada una de las formas en las cuales las personas responden frente a los problemas tiene una intención que tiene que ver con los valores y la significación que las personas le están dando a su vida por un lado tenemos el paralelo entre lo que es la verdad universal que se basa más o menos como en ciertas concepciones científicas desde donde se define esta naturaleza humana de que los hombres somos así o las mujeres son así por ejemplo llevándolo como un plano de género a una concepción desde donde se define una multiplicidad de formas de entender el mundo de vivir y actuar en él donde hay valores propósitos intención y variables lo que posibilita entender la relación de las personas con sus problemas desde una visión como más amplia desde donde se posibilita también la emergencia de agencia personal de las personas sobre sus vidas y sus propios problemas definiéndola en sus propios términos tenemos por un lado el acceso por medio del método científico es decir se concibe a la persona bajo ciertos estándares bajo ciertas categorías y paralelamente eso desde una visión de la vida de las personas vemos a las personas mismas como expertas en su propia vida que tiene que ver un poco con las convicciones que hablamos en un principio en una forma internalizada de ver la vida de las personas nos basamos en criterios diagnósticos que definen patologías de personas que de una manera no internalizada podría dar espacio a que las personas vayan descubriendo a propósito de los estados intencionales valores y esperanzas que mueven sus acciones en respuesta y resistencia precisamente a discursos dominantes normalizadores y que apuntan a la estandarización o marginalización de nuestras piedras esto tiene un poco que ver con lo que mencionaba Nishan de la definición rala o densa que desde la desde una visión internalizada de la vida de las personas son los expertos en los predefinidos de quienes somos en una forma no internalizada de la vida de las personas se elabora una especie como de co-investigación de co-investigación para concebir de hecho la acción de las personas frente a los problemas como respuesta a esto y resistencia frente a cosas que se transgraden y que sean importantes para ellas paralelamente se promueve un lenguaje de los efectos donde se presentan las personas como pasivas que son objetos de enfermedades pueden hacer mucho sino más bien como pedir ayuda para que algún experto no internalizada se promueve el lenguaje en torno a la intencionalidad presentando a las personas como activas de donde viene el concepto de agencia personal dice que mi internet es inestable ¿se escucha? por momentos ya de todas maneras estoy casi leyendo esto no más o menos y es una especie de resumen de lo que conversamos hoy así que seguramente les pueden ir surgiendo también a ustedes mismos otra idea de una forma internalizada también se confirman los conocimientos dominantes que las personas tienen su propia vida y esto es bien importante porque de alguna manera nos posiciona políticamente en la forma en que nosotros establecemos nuestra relación con las personas a propósito de nuestros marcos de referencia y cómo nosotros vamos a a concebir la relación con estas personas qué es lo que vamos a ir descubriendo dónde vamos a poner el foco precisamente qué dirección van a tomar nuestras conversaciones qué vamos a escuchar qué cosas no todo eso involucra como una posición política nuestra en términos de estos contextos ya sea terapéuticos o trabajos como comunitarios desde acá se reconfirman los conocimientos dominantes porque se concibe como algo que está afuera y se deposita sobre las personas sobre las comunidades donde ellas no tienen cabida no tienen espacio y no tienen como posibilidad de ejercer algún tipo de influencia lo cual es una práctica cómplice del poder que refuerza el discurso dominante al concebir a las personas del estado intencional me dice me dice el computador que se escucha muy mal posibilita crear y emerger conocimiento alternativo sobre la vida de las personas es una práctica políticamente comprometida con la subversión del poder se entiende que las personas sí actúan y que esto es un acto en relación con con espacios de resistencia o cuestionamientos que se hacen acerca de la colonización que está haciendo de sus vidas en términos de los significados que tienen para ello quedan algo así como 10 minutos sería bacán para nosotros como ¿tú querés decir algo Nietzschean? no, no, no pensé que se no, no dale no sería bacán para nosotros sería bueno para nosotros sería no sé qué bueno qué de estas ideas de hoy qué cosas de las que conversamos hoy tanto en las conversaciones grupales como en la conversación que intentamos llevar con Nietzschean le dan resultados importantes sería bonito escuchar como sus voces también en términos de qué de estas ideas le resultan importantes que de todo esto más o menos de qué manera les movilizan por ejemplo y qué nuevas posibilidades también pueden abrir en sus contextos ya sea como laborales personales porque finalmente esto al ser como una ética no necesariamente se remite a determinado espacio sino más bien como una manera de concebir nuestras relaciones con las personas eso que de esto le ha resultado importante y qué posibilidades creen que pueden abrir en sus contextos al poder relacionarse con esta idea no necesito no necesito que de esto